¿Qué tal amigos? Pase bien, queremos compartir con ustedes también el libro de los álbumes o tal vez ir hablando de ellos Pero es interesante que si usted toma su Biblia y usted abre al inicio del Salterio que llamamos, el conjunto de los Salmos llamamos Salterio El primer Salmo es muy interesante, porque el primer Salmo dice, digamos, cómo el hombre debe llevar su vida Cómo el hombre justo, el que ama al Señor y el que se dedica a leer la ley, a leer la Torah debe dedicar su vida, es decir, cuál es la vocación que el hombre debe tener Pero presenta dos modelos, presenta dos modelos teniendo en cuenta que en los libros que se llaman Sapienciales existe el modelo, el ejemplo bueno y el mal ejemplo Entonces, uno es el justo y otro es el necio Y entonces, el Salmo 1, léalo conmigo y es muy interesante Dichoso, es un Salmo que comienza con la bienaventuranza Bienaventurado, dichoso, feliz Con una bienaventuranza comienza el conjunto de los Salmos Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados O sea, la gente que está escuchando a gente que no produce cosas buenas Que no aconseja y cuya boca no salen cosas positivas Tampoco se detiene en la senda de los pecadores Es interesante porque es que dichoso el que no escucha el consejo que te da gente equivocada Que te aleja del Señor Y dichoso si tú no caminas detrás de aquellos que no van por caminos correctos Por caminos de justicia O por camino que te traza la ley Entonces, no vas detrás de ellos No te detienes en las sendas de las personas pecadoras Ni tampoco te sientas en la reunión de la gente cínica O sea, no participa de esas reuniones De gente que le gusta difamar a los demás De gente que tiene una doble cara De gente que aparenta y después no lo es No es la persona que nosotros pensábamos Pues no te sientas ahí El Salmo primero comienza con una bienaventuranza Bienaventurado eres tú Si no escuchas cosas negativas Si no caminas detrás de gente negativa Y bienaventurado tú Si no pierdes el tiempo de estar sentado Hablando con la gente cínica Con la gente que le gusta murmurar y hablar de los demás Entonces, bienaventurado seas Si tú no pierdes tiempo en eso Entonces, no pierdas el tiempo Lo único que te dice No pierdas el tiempo en escuchar cosas negativas En caminar tras gente negativa Y en sentarte Fíjate, sentarte Tomar tiempo para estar escuchando Cosas que no conducen a nada bueno Dice Si no que El bienaventurado Es aquel Cuya tarea es La ley del Señor Meditar la ley del Señor Día y noche Curioso Cuando habla de meditar Es como Estar Como recitar Cuando se traduce esta parte Es Bienaventurado aquel ¿No? Cuya tarea es Recitar Estar como en los labios Recordando Y haciendo Memoria de la palabra del Señor O sea Que está constantemente Entonces no pierde tiempo en otra cosa Más Dedica el tiempo a estudiar La palabra de Dios Será como el árbol plantado Al borde de la sequia Da fruto en su sazón Y no se marchitan sus hojas Cuanto emprende Tiene Buen fin Es decir Acá La persona que Afianza Su vida Leyendo La palabra de Dios Nutriéndose de la palabra del Señor Es como el árbol Que ha hundido sus Raíces Y ¿Qué pasa? Está al borde de la sequia La sequia Es La palabra de Dios Es el agua De la cual El árbol se alimenta Entonces Se alimenta y crece ¿De qué? Del agua que le da la palabra de Dios Es como un árbol Firme ¿Eh? Pero es un árbol que dice Que tiene frutos abundantes Y sus hojas No se marchitan Es decir Vida eterna Vida eterna Bueno Bienaventurado eres Tú que te apartas Y no pierdes el tiempo Con gente Que no vale la pena Cuyos comentarios No valen la pena Y dedícate más El tiempo A escuchar A meditar Y a leer La palabra del Señor No así Los malvados Los malvados no Los malvados serán como Aquella paja Que arrebata el viento Totalmente inestables ¿Eh? En el juicio Los malvados No se levantarán Ni los pecadores En la asamblea De los justos Porque el Señor Cuida Del camino De los justos Pero el camino De los malvados Acaba mal Dos caminos ¿Cuál seguimos? Se da cuenta Al inicio de los salmos Se nos presenta Feliz Quien se dedica A estudiar La palabra de Dios No camina Atrás los malvados No pierde el tiempo En cosas negativas Sino que al contrario Cimienta tu vida En la palabra del Señor Como aquel árbol Fuerte Que crece Que se alimenta Del agua De la palabra Del Señor No así La gente malvada Será como Paja que arrebata El viento Y todo lo que emprende Acabará mal Hasta otro momento Dilever Que se alimenta Un saludo De la palabra Y todo lo que No lo que Te han visto De la palabra ¡Gracias!